La cadena de mercados Walmart se ha unido a los esfuerzos para que las cervezas con bajo contenido de alcohol sean reemplazadas de las tiendas y en su lugar se agreguen bebidas con contenido de alcohol más alto. Recordamos que mucho se ha hablado sobre la eminente desaparición de las cervezas con 3.2% de alcohol, al ser Utah uno de los últimos mercados en los que se produce. Por lo que si esto sucede para poder comprar una cerveza, ahora tendría que ir a la licorería, ya que esta bebida ahora sería considerada como una sustancia con alto índice de alcohol. Tras esta situación, Walmart está urgiendo a sus compradores a que a través de anuncios dentro de la tienda se comuniquen a un número de teléfono en el cual los ciudadanos podrán presionar a la legislatura para que permita la venta de cervezas con grado de alcohol más alto en mercados regulares y no tener que ir hasta la licorería. Así que si esto surgiera, pues se vendería este tipo de alcohol con un nivel de alcohol más alto en las tiendas Walmart.